No, te voy a ir a la mano. ¿Qué tal o va? Arrena, arrena. ¿Puedes ver que te vas a ir a la vacina? Ven. Ya. ¿Puedes ver que te vas a ir a la vacina? Ya, ahorita. Arrena, ¿verdad? Vamos a ir a la vacina. Uy. 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 y y y y y